...inauguró la sexta feria de libro en Villa El Salvador de autores y escritores locales. Veamos la nota. La Municipalidad de Villa El Salvador y editoriales locales organizan la sexta feria de lectura en el distrito, la cual da a conocer obras literarias de escritores y autores de la comuna, asimismo de incentivar el hábito de la lectura en los pobladores. ¿Quién más viene su almana que gracias a la Municipalidad? ¿Nos encontramos con el señor? Dante Abaxapata. ¿Nos puede comentar un poco acerca de la feria? Sí, es una feria que está organizando la Municipalidad de Villa El Salvador y el Consejo de Libro y la Lectura. Estamos hasta el día domingo en la Plaza de la Solidaridad de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Podés encontrar a todos los autores de Villa El Salvador, la campaña Chapa tu libro y lee los libros más pequeños del mundo. En este caso, como autor, estoy trayendo la cronología de Villa El Salvador, las historias del dantesco Dante. Esta cronología desde el año 1971 hasta el 2017 está teniendo gran acogida y estamos aquí ofertando los libros también. La historia de Villa El Salvador escrita por Alfredo Vivanco, los libros del poeta Petroni Gutiérrez, la historia de Marielena Moyano. Y si usted también quiere los videos de Villa El Salvador también los puede encontrar aquí en esta feria. Si se acercase, estamos con presos totalmente rebajados. Y tener una casita bien decorada. Cuando iba a casa de... Bueno, mi nombre es Juan Antonio Mayanga. Soy uno de los integrantes de la campaña Chapa tu libro y lee, un proyecto familiar, en donde estamos incentivando y promoviendo los libros de los editores de Villa El Salvador y también a la lectura dentro del distrito. ¿Esta iniciativa cómo nace? Bueno, nació de la campaña Chapa tu choro, en donde más o menos se estaba incentivando a lo que era la violencia. Nosotros como equipo, como proyecto familiar, quisimos revertir esto, ¿no? Con el tema del libro y la lectura. Y es por eso que sacamos esta campaña Chapa tu libro y lee, ¿no? Donde promovemos principalmente a los escritores de Villa El Salvador, ¿no? Escritores como Dante Abad, que ya lo ha mencionado, y a muchos escritores de acá de Villa El Salvador y Lima Sur. Tenemos presentaciones literarias también en un centro cultural. Y sobre todo el módulo itinerante del libro de lectura que recorre algunos lugares públicos del distrito y también el motolibro. ¿Cómo nace la frase menos face y más book? Ah, es una frase que mis hijos lo trataron de crear, porque como son jóvenes, la idea era interconectar, ¿no? La frase con la campaña que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y en realidad nos satisface porque los jóvenes se acogían de ahí, ¿no? Entonces ahí hemos tenido bastantes lectores, bastantes jóvenes que se van por el tema de la lectura, ¿no? Y realmente sí, muchas gracias más bien a los lectores desde aquí por tratar de pegar, ha pegado prácticamente menos face y más book con la campaña Chapa tu libro de libros de misa. Luis Alberto Sánchez Niño, soy maestro de ceremonias y coordinador del programa de Mundo Bus de la Municipalidad de Villa El Salvador. ¿Puedo hacer la invitación para que venga el público? Sí, con todo gusto. A ti, mi querida amiga, a ti, mi querido amigo, ¿te gusta la lectura? ¿Quieres saber quiénes son los autores, los escritores de Villa El Salvador? ¿Te gustaría pasar un momento de relax, gozando del placer de la lectura? ¿Qué estás esperando? Ven aquí a la Plaza de la Solidaridad. Tienes tiempo hasta el 3 de diciembre. Te esperamos aquí en esta sexta feria de la lectura Villa El Salvador. ¡No te olvides! ¡Te esperamos! Muy buena la iniciativa que está transmitiendo en esta oportunidad la Municipalidad de Villa El Salvador hacia sus vecinos del distrito para fomentar la lectura en ellos. Además de ello, en este caso, con los vecinos se intenta inculcar en ellos el hábito de la lectura fomentando de alguna u otra manera que los propios autores son los mismos del distrito. Gracias. Gracias.